Damos inicio a una edición más de su noticiero, Enfermería CR, originado desde el Colegio de Enfermeras de Costa Rica, con la actualidad, lo novedoso, lo humano y lo más importante de la noticia del acontecer de la enfermería. Los siguientes son nuestros titulares. Hoy, Enfermería CR aborda cuatro notas de cómo Costa Rica combate la pandemia COVID-19. El Ministerio de Salud hace un manejo interinstitucional con mesas de trabajo. La Máster en Enfermería Katy Alfaro Molina nos explica la responsabilidad y liderazgo de enfermería. En el Área de Salud de Alajuelita se tomaron las medidas de cuidados y protección a la crisis. Oigamos su trabajo. El acontecer de la urgencia sanitaria no es ajena a el Centro Nacional de Control de Dolor y Cuidados Paliativos. Enfermería CR visitó este centro y nos informa sobre los esfuerzos para mantener su noble y diario trabajo. Destacamos la labor de Enfermería Nacional, las medidas y aciertos que se adaptan por áreas, comentada por los Máster de Enfermería, Jairo Acuña y José Ramírez. A continuación, las noticias. COVID-19 se le denomina a la infección respiratoria producida por el coronavirus. Es una enfermedad que tomó por sorpresa al mundo. Casi ningún país escapó de su voraz contagio. El Ministerio de Salud costarricense redobló esfuerzos para generar directrices para la contención pandémica en nuestro suelo. El noticiero Enfermería CR visitó a la Máster en Gerencia de Servicios de Salud, Katy Alfaro Molina, quien nos informa sobre este tema y resalta el valiente y primordial trabajo en cabeza del personal de enfermería. La respuesta del Ministerio de Salud ante la emergencia sanitaria por COVID-19 es el trabajo interinstitucional por medio de mesas de trabajo, que son intersectoriales y que están relacionadas con diferentes aspectos que están contemplados dentro del sector salud, como educación, seguridad, servicios de salud, entre otros. En el marco de la emergencia sanitaria, Enfermería es uno de los funcionarios del personal de salud más importantes. Nosotros, como profesionales de enfermería, tenemos una gran responsabilidad en cuanto a la educación, el tamizaje y el triaje de los pacientes, tanto sospechosos como confirmados por esta enfermedad. Entonces, dentro del marco de abordaje de la emergencia, Enfermería es el escudo protector que atiende principalmente la emergencia como primera línea de trabajo. No es un secreto para nosotros que el personal de salud es el que está en primera línea y es el que está teniendo en este momento una gran tasa de infección. Según la estadística, dos de cada diez casos que están registrados en nuestro país son correspondientes a personal de salud. Dentro de este personal, pues obviamente tenemos un número adecuado de profesionales y de personal de enfermería que está abordando la emergencia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que eventualmente vamos a tener un banco de recursos que debemos utilizar porque nuestro personal se va a cansar o se nos va a enfermar. Consideramos que existe una gran cantidad de profesionales que podrían solvertar esta necesidad y que actualmente están desempleados. ¿Qué es el requisito más importante? Que este personal esté capacitado. Principalmente en manejo de pacientes con COVID y en el uso de equipo de protección personal. Esto para evitar una eventual contaminación de nuestros compañeros y a la vez pues en tener una satisfacción relacionada a la demanda del servicio que vamos a tener eventualmente si el número de casos va a crecer y más y más en nuestro país. Los protocolos de epidemiología y los protocolos en realidad del manejo de los casos de COVID son dinámicos. ¿Por qué? Porque es una enfermedad nueva, es un virus realmente nuevo, entonces su comportamiento es totalmente desconocido. Conforme va avanzando la epidemia, así vamos teniendo más información y podemos ir generando lineamientos. A la vez tenemos que contemplar actividades tanto sociales, económicas y productivas en el país que nos van a implicar la generación de más lineamientos. Como por ejemplo, lineamientos en términos de trabajo de las ferias del agricultor, de la parte económica, del transporte, etc. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? Que constantemente el personal de salud esté haciendo una revisión de las fuentes oficiales de documentación. En este momento todos los lineamientos están en la página del Ministerio de Salud y allí pues tenemos toda la fuente actualizada de información que como personal no podemos desconocer. Entonces es una invitación también a estar revisando constantemente estos lineamientos porque conforme la epidemia vaya cambiando, así también los lineamientos van a ir cambiando. Preparar un material para aprendizaje de los protocolos de manejo y contención, tanto para el equipo de seguridad como sanitario, es una tarea verdaderamente ardua. Su labor permite además establecer para la ciudadanía la educación e información de cada momento sobre esta enfermedad en situaciones cambiantes por procesos de investigación científica y experiencias médicas. Definitivamente merece nuestra admiración y paciencia. La Máster, Katy Alfaro, nos habla sobre los equipos de protección del personal sanitario, hospitales y lugares especializados COVID-19. Con respecto a los equipos de protección personal, este es un tema que es ampliamente conocido por todo el personal de salud. A nivel internacional la demanda de mascarillas y de respiradores N95 es altísima. Esto está generando un déficit de este material a nivel internacional. Para nosotros la canalización está siendo vía Comisión Nacional de Emergencias. Nosotros estamos contemplando dentro de esto no solamente el personal de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es importante recordar que enfermería está presente en otros escenarios, como centros penitenciarios, como albergues, como hogares de ancianos, empresa privada, servicios de tipo medicina de empresa donde nuestro personal también está en contacto con posibles casos. Actualmente, como todos saben, el Senare es un centro que se adaptó para la atención de pacientes con coronavirus o COVID-19. Como el escenario es dinámico y va cambiando, sí se han contemplado eventuales recambios o reconversiones de establecimientos para la atención ante la emergencia sanitaria. Así tenemos, por ejemplo, en la zona norte, la ubicación eventual de un hospital de campaña para la atención de migrantes. Y tenemos también los estudios que se están realizando para la reconversión de lugares dentro de la capital, como el Centro Nacional de Convenciones o el Estadio Nacional. Esto va a depender del comportamiento que tenga la curva epidémica y el comportamiento de casos a nivel nacional. Pero son escenarios que también se han valorado y se están contemplando, siempre monitorizando el comportamiento de la enfermedad y la demanda en los servicios de salud que tenemos en este momento. Como enfermera, quiero darle las gracias a todo el personal y a todos los profesionales de enfermería que están en el frente de batalla, que están poniendo todo su empeño, arriesgando su vida y arriesgando a sus familias para atender con calidad y calidez a todas las personas que en este momento están sufriendo con esta pandemia. De todo corazón, muchas gracias y los insto a seguir adelante, los insto a continuar educándose y sobre todo a dar todo lo mejor por nuestra carrera y por nuestra profesión. Que Dios los bendiga y muchas gracias. A continuación, las noticias. Con la llegada del COVID-19 al país, los centros de salud se han visto una necesidad de adoptar nuevas medidas sanitarias, lo que ha representado todo un reto para el personal de enfermería. El área de salud de Alajuelita ha sido uno de los lugares que han activado una amplia logística en la atención, pero ¿cómo ha sido el abordaje? Bueno, para nosotros ha sido una labor ardua, de muchas horas de trabajo. Hemos organizado un centro de control de organización a nivel local, junto con el director, el administrador y una serie de personas que nos ayudan con la logística para la atención de esta pandemia tan importante. En esta área de salud se atiende a una población mayor a los 100.000 usuarios y se adoptó una jornada extensiva. Las medidas inician desde el ingreso y se realizó también una división o aislamiento para realizar las debidas pruebas del COVID-19. Son horas de trabajo, se hace una jornada de 16 horas, de 6 de la mañana a 10 de la noche para poder atender la población. Hicimos una división de triage, solamente lo que son patologías respiratorias en una ala y patologías comunes en otra para que los pacientes estén tranquilos y no tengan contactos unos a otros. Entonces sí ha sido un trabajo muy arduo. Sin duda, enfermería ha sido clave en esta emergencia. ¿Cómo ha sido la atención a los usuarios en general en este lugar? En el área del triage respiratorio aproximadamente se atienden 200, 250 pacientes. En las patologías comunes ya sí se ha segregado y se ha bajado un poquito la afluencia de público, pero porque las personas están acatando las recomendaciones del Ministerio de Salud de no venir a los centros de salud por aislamiento, ¿verdad? Para que no tengan contacto tal vez con otros enfermos y puedan salir con algún tipo de contagio sin quererlo. El personal de enfermería del área de salud de Alajuelita se encarga también de tomar las muestras a sospechosos con COVID-19 y hasta de realizar una inducción a los médicos de la forma correcta para tomar las muestras. Una vez más se demuestra el trabajo arduo de enfermería y una batalla que sólo se puede ganar con su ayuda, quedándose en casa. Un momento para mensajes de interés. Ya regresamos con más noticias. Nuestras manos. Comemos, trabajamos, saludamos, creamos, pero también son una fuente de contagio de virus y bacterias. Lavarse bien las manos es la mejor defensa para prevenir al coronavirus COVID-19. Ojo, es muy simple. Humedezca las manos y cierre el tubo. Aplique suficiente jabón. Crote por delante y por detrás de las palmas de las manos, los dedos, las uñas, las yemas de los dedos. Cuando se seque, use una toalla desechable y use la misma toalla para cerrar la llave. Prevení el coronavirus COVID-19. Infórmate por las redes oficiales del Ministerio de Salud. Cuad Krankenh, núcle. Cuadro por elante y patroa de las manos, que seque, la terus diaria, que seque consumen nữa. when you feel afraid, you know the Nobody Abb condition is here to stand down and 추зы share, which is the place to tell them on. When you feel fear for patients, when you feel tenían point of patients, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen tus recuerdos,ギリ Quítate con fuerza, héroe, resistiréis, erguidos frente al virus, soportaréis las guardias con apoyo y corazón y aunque ahora mismo los momentos sean duros, sois la esperanza de la gente, juntos vamos a vencer. Resistiréis para seguir curando, soportaréis los golpes y jamás os rendiréis mientras personas en sus casas os aplauden. Resistiréis, resistiréis. Quédate en casa. ¿Sabía usted que el colegio ofrece a sus agremiados la opción de realizar los trámites en línea y que este servicio está disponible las 24 horas del día durante todo el año? Primero debe ingresar a la dirección www.enfermería.cr. Dentro de la página web, ingrese a la sección de servicios y seleccione trámites en línea. Inmediatamente se proporciona la información para la solicitud del correspondiente trámite, de igual manera las cuentas bancarias en las cuales debe realizar su solicitud. Se detallan los cuatro pasos que debe seguir para realizar su trámite de forma efectiva y exitosa. Primero, la identificación del colegiado o colegiada. Después, digite su email, su número de cédula, su licencia, su tipo de licencia si es enfermera o enfermero o auxiliar y la forma de retiro del trámite. Como segundo paso, seleccione el trámite. Acá debe seleccionar él o los trámites dando clic en el espacio o cuadro. También se podrá visualizar el monto total a cancelar en el depósito, así como todo lo que usted puede solicitar a través de los trámites en línea. En el tercer paso, detalle el trámite y la actualización de los datos. Acá, el colegiado o colegiada deberá verificar las anotaciones que realizó, asimismo la revisión de toda la información suministrada, dado que el siguiente paso será la confirmación y el envío de la solicitud. Por último, dele fin a la solicitud del trámite. Verificada la información de este trámite en línea, se confirma su envío y se le asigna un número de solicitud. Es importante que recuerde que si solicita la entrega de su trámite a través de correos de Costa Rica, su solicitud llegará 8 días hábiles después de que haya ingresado su solicitud en línea. Si desea más información, puede contactarnos al 2519-6800 o al correo electrónico plataforma arroba enfermería.cr. Noticiero Enfermería CR Con la actualidad, lo novedoso, lo humano y lo más importante en las noticias del acontecer de la enfermería. La atención hacia los usuarios en todos los centros de salud del país ha sufrido cambios debido al abordaje de la emergencia nacional por el virus respiratorio del COVID-19, que afecta a todo el mundo. Por eso, en Enfermería CR fuimos a conocer la forma en que se está manejando en el Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidados Paliativos, donde ofrecen una atención especializada en medicina del dolor, apoyo emocional y atención psicosocial a las personas con dolor oncológico, al usuario con dolor crónico benigno y para aquellos con dolor agudo, para ofrecerles una mejor calidad de vida. La doctora Ani González, directora de Enfermería, nos contó sobre el servicio de consulta externa, el hospital de día y el seguimiento de los casos en hospitalización, así como la visita domiciliar que se mantiene. En la consulta externa tenemos implementado la llamada telefónica y también la presencial, si el paciente viene acá, pues no le vamos a negar la atención. Tenemos áreas de enfermería habilitadas, por ejemplo, hospital de día, donde se realizan procedimientos como transfusiones sanguíneas, paracentesis, también medicamentos para el dolor, si el paciente está con dolor de difícil control, pues tenemos que controlar su dolor. Para nosotros es muy importante que el paciente esté aliviado, ¿verdad? Este centro, que próximamente cumplirá tres años y que atiende alrededor de 11.700 usuarios, ha tomado la decisión de recurrir a la videollamada para atenderlos de forma más frecuente, así procurando disminuir la afluencia de personas, además de que las 58 unidades de la Red Nacional de Cuidados Paliativos siguen los mismos lineamientos sanitarios que la sede central. En hospitalización, bueno, se hace un filtro, si el paciente puede trasladarse, entonces lo atendemos acá y como le mencionaba anteriormente, es hospital de día, entonces los procedimientos se realizan y nosotros también llevamos al paciente a su hogar. O sea, terminado el tratamiento, terminada la atención, nosotros lo vamos a trasladar en una ambulancia a su casa. La salud mental del personal de enfermería es vital para garantizar una adecuada atención en estos tiempos del COVID-19, por lo que el doctor Luis Gómez, enfermero de este centro, destacó la necesidad de este cuidado dirigido hacia ellos. Se coordinó con el departamento de psicología para que se realizaran talleres. De la semana anterior se hicieron talleres dos a la semana, dos al día, perdón, una a la mañana, una a la tarde, y tenían anuencia para que todos los que quisieran asistir pudieran hacerlo y participar del taller, que se enfocaba en lo que es la salud mental y enfocándolo desde el punto de vista de la crisis sanitaria que es COVID-19. Además de eso, bueno, se ha escuchado a los compañeros, se les escucha constantemente, se hacen visitas a los diferentes servicios para conversar. El simple hecho de escuchar es muy importante. En esta compleja atención, la doctora Iris Morera, enfermera de intervencionismo paliativo, destacó la atención que todavía mantienen en su área. Acá nos encontramos en el área de intervencionismo paliativo del Centro Nacional de Control del Dolor y Cuidado Paliativo, donde se refieren todos los usuarios de las clínicas periféricas del dolor, para lo que son procedimientos como bloqueos regionales e infiltraciones, para lo que es el alivio del dolor y complementarlo con el tratamiento farmacológico. Así también se realizan lo que es radiofrecuencias, bloqueos de diagnóstico, y lo que son PIC, que son catéteres de acceso venoso y es un catéter central. Gracias a la tecnología, la atención se realiza por medio del teléfono y la teleconsulta mediante la aplicación Zoom, que permite la comunicación con el usuario y en la visita domiciliar se corrobora previamente con preguntas si el enfermo tiene síntomas del COVID. Además, se respeta la voluntad del usuario en caso que no desee que se visite. A continuación, las noticias. En medio de la emergencia del COVID-19, la enfermería costarricense y la mundial no se han quedado de brazos cruzados y han estado presentes y dando muchas horas de esfuerzo en procura de atender la alta demanda de usuarios y los protocolos a efectuar en los diferentes centros de salud. El enfermero Jairo Acuña, máster en salud pública, destacó el papel de los equipos de enfermería en el abordaje de esta enfermedad y cómo su labor es fundamental para una adecuada gestión de las medidas que se están adoptando ante los casos de personas contagiadas. En el marco de los 200 años de la enfermería, realmente esto es algo que nos está marcando historia también debido a que las prácticas seguras y lo que es la atención y el cuidado de enfermería es un elemento esencial. Basado, como lo acabo de mencionar, son prácticas seguras, enfermería es el estandarte que lleva lo que es la asepsia en la cual pues debemos de fundamentarnos en nuestra acción y nuestro cuidado diario con el paciente, la atención y las diferentes prácticas seguras que debemos de ejecutarlas de la mejor manera basados en ese principio de la enfermería. Adicionalmente, el enfermero José Manuel Ramírez manifestó que es importante destacar que enfermería se encuentra presente en todos los niveles de atención, así como en la notificación de casos sospechosos. Es importante también mencionar que el papel de enfermería que abarca muchos campos también está incluido en lo que es la vigilancia epidemiológica de todo este tipo de eventos en todos los niveles de atención. Nosotros como profesionales de enfermería tenemos capacitación para participar ante la presencia de un caso sospechoso o ante el seguimiento que se le debe dar a todos los casos y también de esta forma intervenir no solamente a nivel hospitalario el seguimiento que se le debe dar para el manejo adecuado de las personas que presenten este tipo de infecciones sino también el manejo que se le debe dar a nivel comunitario y toda la intervención en cuanto a los contactos y establecer todas las medidas de prevención y control. Ante el avance del virus en el país la invitación a quedarse en casa es clara y se sale evitar estar en sitios aglomerados como lo son centros comerciales y otros aún no cerrados además de la restricción vehicular y mantener el lavado de manos con agua y jabón y al estornudar hacerlo cubriéndose con el antebrazo según el protocolo de salud. Las autoridades de salud de nuestro país como la Caja Costarricense de Seguro Social y al Ministerio de Salud han hecho un llamado a los profesionales de enfermería para que activen su escudo ante el COVID-19 tomando las siguientes medidas. Aplique las precauciones estándar de bioseguridad en todos los pacientes. Higiene de manos, higiene respiratoria y uso de equipo de protección personal. Siempre que vaya a realizar procedimientos a una distancia de menos de un metro del paciente recuerde utilizar el equipo de protección personal. Lávese las manos entre cada usuario. Lávese las manos antes y después de colocar el equipo de protección personal. Tenga presente el cuidado de lavado de manos al quitarse el respirador o el cubrebocas. Aplique la higiene de manos en los cinco momentos de la atención. Preste atención a los pasos de colocación y retiro del equipo de protección personal. Disponga de equipo de protección personal en el contenedor para desecho biopeligroso. Verifique que tiene el esquema de vacunación completo. Y reporte infecciones asociadas a la atención de las personas con COVID-19. Importante destacar que enfermería está presente en todos los niveles de atención. A nivel hospitalario, a nivel de las áreas de salud, a nivel de los diferentes SEBAIS, está el personal de enfermería en el cuido de lo que son todos los grupos y poblaciones de riesgo en este momento. Adultos mayores, los niños, la población joven. O sea, enfermería está presente realizando todo lo que son las medidas preventivas, promoviendo la salud como tal y garantizando lo que es el cuido de estas personas como tal. Ramírez puntualizó en mencionar que el coronavirus puede ser tratado y no es sinónimo de muerte, por lo que hace un llamado a la población a quedarse en la casa y salir solo si es realmente necesario. Y como ya es habitual en nuestros espacios, los dejamos con una frase de una persona famosa que nos dejó un legado a esta profesión. ¿Quién mejor que Florence Nightingale para celebrar el Bicentenario de su natalicio? La labor práctica de la enfermería sinceramente es algo imposible de aprender en los libros. Solo se puede aprender a fondo en las salas de un hospital. Florence Nightingale La labor práctica de la enfermería sinceramente es algo que se puede aprender en los libros. Gracias.